Hoy Te enseñé a que la fe vence el miedo Que nunca digas no puedo Que siempre luches hasta el fin Por favor, solo una cosa te pido Que no me eches al olvido Y que te acuerdes de mí Hija mía, cuéntale Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía, dígale Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía, escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Siempre estarás en mi corazón Aquí siempre yo estaré Hija mía, escúchame Hija mía, cuéntale Y aquí siempre estaré Y aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía, cuéntale Hija mía, cuéntale Que eres todo para mí Y aunque se me rompa el alma Y aunque se me rompa el alma Te daré mi bendición Y que Dios sea el centro de tu mano Y que Dios sea el centro de tu mano Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me da Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Oh 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 Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que el más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 ¡Bua!